Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseño todo lo perdible del capítulo 2, coleccionables como correos, fans o misiones secundarias perdibles. Además os añado también los logros y trofeos del capítulo para que estéis siempre ubicados y sepáis cuando podéis seguir la historia principal, sin problema y cuando no. Evito poner los correos y coleccionables automáticos de la historia principal, ya que me parece que crea más ruido que otra cosa. Espero que os sirva y vamos a empezar con el logro o trofeo, minero maestro de piedras Mako. Puede ser perdible si seguimos la historia, por lo tanto para ello no debemos seguir la historia principal cuando lleguemos al capítulo 2, sino que vamos a dirigirnos hacia la sala que tenemos aquí detrás y hablamos con el soldado, que nos llevará al sector 8. Una vez aquí, tras haber hablado con él, nos dirigimos hacia la calle que tenemos justo detrás. Aquí dentro subimos las escaleras de la izquierda y en la puerta del fondo subimos a las dependencias de soldado. Una vez aquí me seguís hasta la sala de materias, donde hablaremos con el científico. Hecho esto, me seguís hasta la sala de reuniones, donde tendremos que superar todas las misiones M-8-2, de la 1 a la 6. Todas nos darán una piedra Mako cuando las completemos. En cuanto hayamos hecho las 6 misiones M-8-2, volvemos con el científico y le damos una a una las piedras, viendo el proceso y saltándolo si queremos hasta que consigamos el logro o trofeo. Si, si quieres. Comenzamos la generación materia. Comenzamos la generación centrada. ¿Qué te dice? 9-7-1. ¿Qué te dice? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo conseguir el logro o trofeo los tesoros de Vanora? Muy perdible, así que cuidado con este. Os recomiendo que hagáis siempre un guardado al final y al principio de cada capítulo. Dicho esto, vamos a ello. Tras hablar con esta señora, vamos a salir y no vamos a ir a la fábrica hasta que no hayamos visto los cinco tesoros. Me seguís hasta ello. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Pero ahora no es realmente... ¡Suscríbete al canal! Con todos los tesoros divisados, vamos a la fábrica y terminamos todo eso, hasta haber salido. Tras haber salido de la fábrica, nos disparan unos misiles. La cosa es que en cuanto se ponga azul, le debemos dar al botón de ataque. Yo me guiaba por el sonido, pero mucho cuidado sobre todo con el último ya que va a otro ritmo. Y si falláis, salid rápidamente del juego y volved a cargar el último punto de guardado automático o algún guardado previo que tengáis. ¡Suscríbete al canal! Una vez fuera lo que tendremos que hacer es, en cuanto empiece el temporizador, ir a por los cinco tesoros rápidamente, recogiéndolos todos y recibiendo el trofeo o logro si lo hemos hecho bien cuando entremos en la casa. Si no lo hemos conseguido, recargamos algún guardado anterior, así que mucho cuidado, espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!